Las cosas en la vida tú las puedes tomar personales, porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego, que es muy mal consejero. Y ahí yo lo miré de una forma que yo no empiezo a decir, ay, la víctima yo, después de tantos años en mi servicio, lo que he hecho, lo mucho que la gente me conoce. Eso no sirve de nada, porque estas son decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show. Entonces, ¿qué pasa? En un show que tiene 25 personas, digamos, ¿no? El mío era un equipo limitado. Tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5, y yo soy una de las 5 para que el show... Es imposible llevar el show al aire así. Pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaba en 20, y con eso resuelven el problema. Entonces, pues yo lo entendí y yo quedé contenta porque me pagaron dos años en medio de contrato. ¿Por qué? Porque eso te lo paga un seguro que tienen las compañías de televisión, o sea, que no viene del presupuesto del programa. Exacto, no te dejan desprovista. Claro, no te dejan desprovista, pero la gente dice, ay, pero ¿cómo te siguen pagando y te votaron? Y no era querer por dinero. Claro, se compra un contrato. Es que se compra... Esas cadenas tienen, para contratos grandes, tienen aseguradoras. Entonces, cuando pasan cosas como una pandemia, que es una fuerza mayor, y que lleva a ciertos problemas económicos en la corporación, pues entonces ellos acuden al seguro, que me pagan mi salario, y evitan que ese dinero salga del programa. Ya. Que eso me gusta explicarlo porque la gente piensa, ah, no, pero aquí hay gato encerrado, te dijeron una cosa. No, pero qué chévere saberlo, o sea, no... Sí, yo tampoco lo sabía, crees, me lo aprendí mucho. Ajá. Pero bueno, cuando me fui y lo entendí, dije, mira, tú sabes mejor yo, que me van a seguir pagando, que 20 que se quedan en la calle, y seguramente le pagan uno o dos meses nada más, porque no tienen contrato. Y esos días, ¿cómo los transcurriste? O sea, ese ritmo de vida que recién me contaste que lo tenías, y que se ve que lo tenías, un ritmo de vida de horas y horas trabajando, de repente se detiene. ¿Cómo transitaste esos días? ¿Cómo lo empezaste a ver? Te lo digo porque muchas de las mujeres que escuchan también les tuvo que haber pasado esto, porque no solamente es que se acaba una relación de trabajo, también se puede acabar una relación de pareja. Claro. Se puede acabar, no sé, los hijos se te van rapidísimo y se te forman a la universidad. Sí, te cambia de repente y es difícil a veces cambiar el canal. Claro. A mí, fíjate, no me costó cambiar el canal, porque desde el punto de vista financiero siempre, siempre... Pero a nivel de corazón, digo, esa relación que tú vienes cultivando, de 2002 estás tú en Telemundo, ¿puede ser? Sí, fueron muchos años, pero lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí. Todavía hablo con ellos. Claro. O sea, yo me quedé amiga de ellos. Yo me fui de allí en buenas, de buenas. O sea, todos mis jefes me llamaron, o sea, todos me querían invitar a cenar, a almorzar. O sea... Te sentiste apapachada, acompañada. Me sentí apreciada y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no porque estaba midiendo mi talento ni lo que yo estaba rindiendo a la compañía y que estaban disgustados. No tenía nada que ver con eso. Y cómo hacer que tu carrera continúe, porque esas son otras cosas que también es difícil de entender, que tú cultivas durante tantos años una carrera y después, ok, ¿dónde la continúo? ¿Cómo la continúo? Porque no es que hay tantos medios. Ahorita toda una era digital y, claro, nosotros podemos desarrollar nuestros propios contenidos. Maravilloso. Cuesta un poquito más. Es una dinámica diferente. Un presupuesto distinto. Pero digamos, o sea, que eso de dónde continúo, todo lo que he trabajado, cosechado, es una gran pregunta. ¿Qué quiero hacer a partir de ahora? Porque has trabajado descosechado, tienes bajo tu manga ciertos instrumentos en que la gente sabe que puedes volver a otra parte y hacer un buen trabajo. Pero definitivamente tienes que abrir tus horizontes y ser flexible. Porque... ¿Qué importante eso? O sea, un show de cinco días a la hora que yo lo tenía y en la cadena que la tenía, no lo voy a tener porque esa era una cuestión única. Entonces no puedes decir, ah, quiero cinco días en vivo. No, entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a abrir tus horizontes, número uno. Número dos, yo no quería cinco días. Porque yo no quería ese ritmo tan desenfrenado. Me surge esta oportunidad de trabajar para CNN en español, que me llega a través de mi agente artístico. Y nada, resultó ser algo que me encantó porque yo empecé haciendo documentales. Y es un show de documentales los domingos en la noche en Primetime. Y imagínate, acabé en Primetime, en CNN que es una franquicia como la que es. Pero igual, hacer documentales también tiene sus días de producción. Sí, tiene sus días de producción, pero yo no hago los documentales. Yo presento los documentales. Y hago uno o dos documentales al año porque cuando hay que hacerlo, toma tiempo y requiere de una cantidad increíble de investigación. Entonces es muy difícil hacer las dos cosas. Pero sí, ahora mismo estoy haciendo uno, estoy trabajando en un documental y sigo presentando mis shows todos los domingos. Es pregrabado, entonces tengo la flexibilidad de grabar el día que quiero. Si me quiero ir de viaje para algo o otros proyectos como los que tengo, los puedo manejar. O sea que estoy feliz. Gracias.